Soy Sonny y bienvenidas a Palomitas Flow El canal más perrón Hoy desde hoy tenemos un video mega perrón Y damos la bienvenida a mi amigo Carlos Palolo Bienvenidos solo por esto vamos a dar el baile de la suscripción Dale click en suscribir Pésame, pésame No, 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 es family friendly Ya lo escé, no debimos de hacer eso ¡Cuál es el baile de mi beso! Dale click en suscribir En el video anterior invocamos a la monja Carlos se puso la lagaña de la Naila y vio muchas cosas ¿Qué cosas viste? Tienen que ir a verlo, hay cosas horribles que no puedo repetir El día de hoy vamos a hacer el reto que ustedes nos han estado pidiendo Pum, 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 pum Vamos a abrir a Pocoyo.exe ¡No! Tokimaria.exe ¡No! Angela.exe ¡No! Tokimjuan.exe ¡Qué! Y a todos los .exe ¡Claro que no! ¡No, no, 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 no! Hola, amiguitos, ¿cómo están? Soy Barney Te quiero yo Obviamente la canción oficial es Papá Bluey No, 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 no La canción oficial es Para bailar la bamba Para bailar la bamba ¡Claro que no! ¡Claro que no! Venimos aquí para ¡Uni! Deténme, por favor ¡No, no le pegues! Pobrecillo No solo vamos a abrirlo a él Sino también a Su hijito Punto exe ¡Su primo! Punto exe Y el otro que no viene No, sí, ya llegó, ya llegó Y tiene la gorra oficial de YouTube Ya llegó Ya llegó Ya llegó Se vio el bailador Oye, está medio chacalón Todos estos amigos Vamos a romperlos En este momento Para saber ¿Qué es lo que tienen adentro? ¡Oh! Ahora sí, perro Te voy a dar con todas ¡Pelías! ¡No! 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 Pero una cosa muy misteriosa Sucede con Bluey Todo se remonta a su abuelo Era un perrito Que se llamaba Pegamento Un día se cayó Y se pegó ¿Quién? ¿El perrito? ¿O el pegamento? Y si quieren que abramos a Bluey Más grande del universo Suscríbanse en este momento Y denle like Dale click en suscribir Suscríbete Además estamos regalando Suscripciones ¡Estamos de mega promocional! Sí, sí, sí Los que se suscriban Con el botón rojo De aquí abajo Van a tener videos gratis Y es más Vamos a rifar estos peluches Que van a ser destruidos En un minuto ¡Espera! Yo voy a suscribirme Bueno, pues ya vamos A darle llegue, ¿no? Una, dos, tres Ah, ¿qué dijiste? No, quiero enseñarles Este Bluey Este Bluey Es el mediano Que tenemos Y quiero mostrarles Por favor, Carlos Panela Voy a jalarlo ¿Ustedes creen que nosotros Lo golpeamos? Porque sí, no, ¿verdad? Lo que queremos Es mostrarles Cómo no está abierto De ningún lado Está totalmente cerrado Miren los ojos Los voy a abrir No, ¿verdad? Perfecta calidad Este se siente algo Y de hecho Suena algo aquí No por nada Le dicen el Blue Demon El Pistas de Bluey ¡Blue Pink! ¡Qué blusas! Está totalmente cerrado Hecho de fábrica ¡Uy! Creo que ya lo rompí No manches Ya se le rompió el pantalón Como que estaba bailando Y hizo ¡Ah! Muchas personas Han estado diciendo Que esta caricatura animada Tiene cosas Bastante extrañas Y no solo cosas Sino que además En sus videojuegos Parecen cosas muy aterradoras Entonces vamos a ver Si estos personajes Pues también tienen algo Nosotros no les recomendamos Que abran sus peluches Para eso Vamos a ver Si tienen Cosas Porque pueden no tener nada Es verdad Díganle en los comentarios Si creen que va a tener algo Escríbelo en los comentarios Pareciera que tiene cosas Porque no se baja totalmente Si como indigestión En esta parte de aquí abajo Se le siente algo Aquí tenemos a Bingo Su hermana menor ¿Pero a qué hora sale George? ¡No! ¡No es Pepa! Mira a mi me preocupa Honestamente Me preocupa mucho Que si se incendia Una estación de bomberos ¿No tienen a quien llamar? ¿Era chiste? Si Perdón Ustedes pónganle Que si le entendieron Es muy extraño Pero si vieran a la Naila Ella no quiere que grabemos Está cada rato Llore y llore Está chille y chille No sé Está ladre y ladre O sea Es muy extraño Porque de por sí Dicen que no debes de ver Bluey en la madrugada En la noche No lo debes de ver Pero estos peluches ¿Será que estos peluches En realidad Van a buscarte? ¿Van por ti? Dicen que por eso Nunca hay que lastimar Los peluches Porque cobran venganza Por eso tú los vas a abrir No, no Yo te acompaño No Pues dicen que el que se acomplice También va Pues dicen que el que dice Es el que se lo echó Pues tú primero El que tiene las orejas mojadas Las tienes mojadas ¿No es cierto? Sí, ¿a que sí? Tenemos que enseñarles Mostrarles que no hay nada Mira Siéntelo de acá De acá Ay guácala Ponte serio Sea seria Sea seria ¿No quieres que la pasan molestando A las peluches? Que se echan purrunes Que no sé qué Y la verdad fuiste tú Las flatulencias Son algo natural En ti Ya veo el baño Vamos a ver el baile ahora sí ¿Por qué todos traen baile? ¿Por qué nadie está así? No quiere que abramos los peluches O sea, si se lo damos ¿Crees que se lo lleve? ¿Creen que se lo lleve? De por sí ya saben Que todos los perritos Son fanáticos de Bluey Porque es la única caricatura Que pueden ver Por el color azul A ver, a ver Pon la cámara Pusca la Naila En este momento La podemos ver aquí abajo Y podemos ver Cómo está mirando Y mirando al Bluey Y está chille, chille Por el mundo Y hasta está ladre y ladre ¿Qué pasó con el Bluey? A ver ¿Lo quieres? ¿Te lo vas a llevar? Le tiene miedo Está asustado ¿Te viste? Sí Ven, mira ¿Te lo quieres llevar? A ver, vamos a ponerlo aquí abajo A ver qué hace A ver, mira ¿Qué pasó? Miren, no lo quiere ni ver Es como si tuviera Un mal presentimiento No, mira ¿Ya viste? Le voltea la cara ¿Y qué tal? Aquí tenemos al mini, mini, mini Que creo que el otro Vendría siendo como el papá Mini, mini Mini, mini Mamá Siempre malo sabe Kini, Kini Manda Ay, con permiso, ¿eh? Viene Está muy nerviosa Perdón Que quiere un besito Ahora sí Ahora sí Miren, tenemos a la Naila Y tenemos al Bluey ¿Quién es la Naila? Vende, vende Mamá Mami 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 Soy tu vaquero Mami Soy tu vaquero Mami Soy tu vaquero Una Dos Tres Denle like Dice la Naila que no quiere No quiere A ver, dale tú No manches, está bien resistente Aquí se siente algo ¿Ya viste? Es como dinero, ¿no? Sí O dulces Son como chocolates Sí, de verdad Se siente algo Ahora sí vamos a mostrar Al Atrim Atrimatrónico Ahora sí vamos a mostrar Al Alem Este es el peluche Más grande E impresionante De todos Espera, espera No espera No espera Es manzana Este es el peluche Más, más esperado De todos Porque obviamente Tiene más premios Más cosas caras Sí se le sienten Sí se le sienten Como unas cosas así Como cables Trae piedras en el riñón No, trae venas Ay, lo Aquí se sienten cosas Estos son sus ojos Y esta su naricita Aquí trae sus patitas Quiero mostrarles Oye, pero no trae piernas, ¿verdad? Lo mandaron incompleto A ver, tú jálalo de un lado Y yo del otro Ay Para que vean que no No, viene bien macizo Está totalmente cerrado Carlos va a cortarlo De por adelante Para atrás Ok Ya lo abriste Ay, es mucho misterio Solo sácale lo que tenga Sí trae algo, ¿eh? Bueno, además del peluche Como Ha de ser como esos colchones Que le meten tela vieja Mira Ni siquiera el relleno real ¿Qué es eso? Ay, ojalá no sea algo usado Una sábana, ¿no? No manches Guácala Es que en vez de relleno Lo rellenan con telas viejas Así, usadas Espérate, trae algo Espérate ¿Eh? ¿Qué es esto? No manches No Es la playera oficial ¿Sí? ¿Me quedará? Sí Pero espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tiraste por ahí? ¿Qué es esto? No manches ¿Qué es eso? Es como un bingo Pero satánico Malvado No manches Me ve bien malévolo No Y trae como sangre en las manos ¿Ya viste? Y en la boca Qué extraño, ¿no? Que te pongan estas figuras aquí Han de ser coleccionables Por si te gusta el terror, ¿no? Y como está la creepypasta de Bluey ¿Tiene algo más? A ver, vamos a ver Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Ah, no Es su misma boca, no No trae nada más Está todo hueco, mi bebé Entonces tenemos aquí la blusa de Bluey La Blueyza Y también tenemos Que es como una figura bastante extraña Y vamos a abrir a este Se te escapa, está vivo Estoy nerviosa, no sé, la Nail está llorando Queremos tacos Además nos puede aparecer una araña ¿Sabes? Esto es lo que yo más, más le tengo miedo a las arañas Violinitas No manches, no Pues decidimos cambiar de escenario Sí, no me gustan los violinos Y no solo existen esas Sino las viudas negras Que hasta se comen a sus propios araños Machos Vamos a abrir a la doña La voy a abrir por aquí adelante Para que vean que no hay nada De hecho, sí, aquí pueden ver No hay nada por adelante Nada por atrás Oigan, ¿y si le abrimos así? No, pero está bien difícil aquí esta parte, ¿verdad? Ah, ya sé Vamos a hacerle el corte de aquí Vamos a ver No me decido Manches Está bien difícil Tiene muy difícil aquí esto A ver si no me corto Voy a intentar hacerle un corte Ya lo logramos Está bien difícil, chicos Vamos a abrir por aquí Y ya logramos abrirlo Que estuvo bien difícil, ¿eh? Ahora sí Vamos a abrirlo De esta manera Oh my God ¿Qué es esto que trae aquí? Ay, huele como Ay, huele bien feo Como a pintura No sé Sí, como a la tienda Cierra ese algo mucho Ajá, sí No sé Está bien raro ¿Qué es esto? No manches Mira esto Son como dientes Y esta es como una lengua ¿Ya viste? Ay, no sé Ay, ¿esa es como una boca? ¿Qué onda? ¿Y acá? ¿Qué es esto? Ay, no Son unos ojos ¿Ya viste? Mira, 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 mira Ojos Nariz Lengua ¿Ya viste? Es como la versión de la vida real de Bingo Ay, no inventes Ah ¿Ya viste? No manches, ¿qué es eso? Tenía una cosa aquí Otra figura ¿Ya viste? Es otra de las de colección Chicos, parece que tenemos otra figura Es una figura que no reconozco Tiene como lágrimas Tiene lágrimas Porque no la reconozco Porque no la reconozco Pónganme, si ustedes A lo mejor ellos sí la reconocen No sé Yo nunca la he visto en los capítulos Creo que es de cuando Bluey entra a la prepa, ¿no? Y se tiña el pelo Yo soy muy, muy fanática y nunca la he visto Ay, ya le vi Por matarlo ¿Ya viste esto? Es una máscara de Skinwalker Es una máscara de perro Pero como máscara muy realista Mira esto Ay, no sé No manches No manches, qué miedo Mira Ay, no sé Además tiene una forma muy, muy extraña Ay, no, ¿y qué tal si se me queda pegada o algo así? No sé ¿No has escuchado la leyenda de que nunca te pongas máscara? Máscaras ajenas Porque podrían pegarse a tu cara De verdad Se pegan a tu cara Y ya no te las puedes sacar Denle like si quieren que nos la probemos No debemos de probarnos máscaras ajenas Ay, no sé Me da mucho miedo Mira qué fea se ve Está bien creepy No manches Este ya se puso bien horrible Ok, ya llegó mi favorito Este Este es el Bueno, el grande es el que más me emociona Pero ya quiero abrir este Vamos a ver Tienes las tijeras Pero cada vez sí está más terrorífico, Carlos Pero es que quiero completar mi colección de muñequitos malvados de Bluey No, no te das cuenta Primero la máscara Después los muñecos esos todos raros que tienen sus ojos demoníacos Eso sí, fíjate Me recuerda una máscara que yo había encontrado Por cierto, ¿tú no usas máscara? ¿Máscara? Sí Máscarilla, sí, para la cara Pero nunca has usado una máscara como de maquillaje ¿Máscara de maquillaje? No, he usado máscara así de hidratante, con ácido hialurónico, ácido glicólico ¿Tú no has usado una mascarilla también? No, no, fíjate No, no mucho Ya ábrelo, ya ábrelo Ok, vamos a abrirlo rápidamente Este fue más rápido Vamos a intentar sacarle todo lo que tenga Se ve que está bastante gordito Yo creo que sí va a tener un buen premio Lo sentí y tenía cosas Y voy a cortarla en forma de cruz Porque ya saben que la Santa Cruz Que venga el diablo y se vaya Jesús Ah, no, 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 al revés, al revés Chavito, me persiné al revés Ahí está la cruz Ay, no manches, quedó cruz invertida No alcancé Ya quedó al revés, cruz al revés Pongámosla así Listo, vamos a ver qué traje Este sí se ve que va a traer un gran premio Ay, no manches, creo que no trae nada No, no va a traer nada ¿Nada? Me tocó puro relleno Y así ya le sacaste casi todo el relleno Ay, ¿por qué a mí siempre me tocan los más chafas? No todos van a traer, Carlos Pues, ¿qué creías? Aunque se siente como pesadón ¿Sí? No, 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 creo que sí tiene Creo que sí tiene No manches Mira En realidad era un oso Este relleno Ha de ser de jalea O sea, es slime Ha de ser slime ¿Es slime? ¿Es un osito de slime? Por dentro sí No es slime No, está bien durísimo No es slime Ya está duro entonces ¿Qué es eso? Desde que la gomita está como No manches Como negra ¿Qué es? Da miedo No manches Creo que ¿Qué es eso? Está teniendo un hijo ¿Cómo va a tener un hijo? Estamos presenciando un momento épico Coñé, coñé Coñé Se rompió toda ¿Y qué es eso? No manches Es como otra figura Pero esta es la de la hermana, ¿no? Pero ve los ojos Sí, no manches ¿Y qué le pasó a la gomita? ¿Se destruyó? No, todavía sirve Todavía sirve Sí ¿Sabe rica? Está deliciosa Siento el azúcar correr por mis manos Ahora sí te sientes mejor Ay, a ver si no se me hacen los ojos como este Así todo pacheco Trae los brazos negros también Como la otra figura que encontramos ¿Sabes a quién se parece? A Toki Nobama Tiene la misma mirada Es cierto, no manches No, pero espérate Si te explota algo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué me va a explotar algo? Pues no sé Porque la última vez del elmo Todo lo que pasó El elmo traía como una cosa Que te llenaste así De una cosa bien fea Estaba muy asqueroso Desde entonces pienso Que puedes tener un alien en el cerebro Creo que tengo un alguien ¿Y esto? No Es como un canguro Aquí guarda su bebé Sí, es cierto No guarda nada, ¿verdad? No tiene nada No, no tiene No, ábrelo bien ¡No! 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 ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Ya lo pagué! ¡Está apagado! ¡No se! ¡Se sopló! ¡No se! ¡No se! ¡No se! ¡Lo agito! ¡Eso sirve de algo! ¡No se! ¡Ya! Creo que ya que... ¡No manches! Es como una mega sonrisa así De momo Te dije que no le hicieras tan fuerte Solo le abrí su pancita Ya se explotó todo Está ardiendo Nos podríamos lastimar o algo así Sí se derritió Espírate ¿Qué, qué, qué? A ver, vamos a ver ya qué trae Mi cara como quedó todo deformado Hay que abrirlo de aquí de la boca Chicos, así es como quedó el blue Nosotros no pensamos que esto llegara a pasar Era una bomba de tiempo este peluche Está calientísimo Si ustedes sintieran esto Miren, hasta se volvió negro Lo que venía adentro ¡Ay! ¡No manches! Se quemó todo Se siente bien caliente Me da miedo meter la mano ¿Qué tal si me pasa algo? Se ve bien terrorífico ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde está Bluey? Un libro de busca y encuentra ¿Ya viste? Trae destinatario Dice Para la Naila ¿Qué? Sí Dice ¿Has visto a Bluey? Él te quiere encontrar junto a Bingo También hay muchas cosas ocultas para ti ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Es la Naila! ¡Ya viste! Tenemos que abrir este libro ¿Crees que haya más cosas? Me sigue bien caliente No quiero ¡No manches! ¿Qué es eso? No sé No tengo idea Ponganme en los comentarios ¿Qué puede ser esto? ¿Ya viste cómo suena? Decía que para la Naila ¿Será que todo esto es para la Naila? ¿Y cómo se lo mandaron? ¿Cómo supieron que ella era la Naila? No sé Esto está muy extraño ¡Mira esto! ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Es como su hueso? ¿Ya viste? ¿Tiene un hueso? ¿Tiene huesos aquí? ¿Su vértebra o algo? ¡No manches! Solo tenía dos huesos Esto es como para perro ¡Qué perra suerte! ¿Será que ya nada más hay esto? A ver Está medio abierto ¿Ya viste? ¿Qué son premios para perro? No Bluey rompecabezas ¡Ay no manches! ¿Ya viste? Mira ¿Ya viste? Es como Bluey ¿Pero el Bluey verdadero? Es de la colección de terror Pero este Bluey está muy raro Los ojos La boca ¡Ay no sé! Ya me dio mucho miedo ¿Y el rompecabezas? ¿Crees que de verdad sea de Bluey? ¿O tengo otras cosas? Chicos Pónganle like Para que nosotros armemos Y abramos el libro De Bluey Nos vemos en el próximo video Suscríbanse con el botón rojo de aquí Nos vemos ¡Bye!